Música Las tablas pintadas de Saroa es costumbre en Saroa, cuando una persona construye su casa, el compadre espiritual obsequió una tabla pintada en el momento del techado en la casa. Es una tabla genealógica familiar, donde en la tabla va reflejado toda la vida cotidiana, todos los quehaceres de la familia. La creatividad de los artesanos de Ayacucho ha permitido que las vivencias de su gente se retrate en las tradicionales tablas de Saroa, pero también en otros objetos útiles en cualquier casa. Los cofres, porzabazos, servilleteros, cofres de todo tamaño, puede ser, porque la artesanía se puede hacer en todo, en todo, hasta en tarjetas, tarjeteros, todo se puede hacer, en llaveros, todo. Otra de las regiones del Perú donde nacen artistas es Lambayeque, donde los artesanos han creado un singular nacimiento. Bueno, este nacimiento está inspirado en la cultura Lambayeque. Como ve aquí, un representante de José es Nailán, Amarí es una diosa de la cultura Lambayeque. Aquí tiene a Jesucito y varias figuras que ve de la representación de la cultura Lambayeque. El trabajo artístico de las mujeres de la región La Libertad se presenta a través de telares y cuadros, donde se mezcla la pintura y el bordado. Por ejemplo, acá tenemos la contradanza, que tiene varios premios ganados a nivel nacional, y está hecha la vestimenta con el traje típico que usan allá, y el cuadro es pintura en un tejido tipo malla, y ahí lo ubicamos, lo pintamos y lo adaptamos con la contradanza. También tenemos esta danza, esta danza es el inca o turco que le decimos en nuestro pueblo, que es una danza tradicional que no puede faltar siempre en la fiesta de nuestro pueblo. Yo me dedico a hacer mis trabajos, el hilado, principalmente el hilado, hago mantas, hago para las bolsas también, carteras, luego bordamos. El trabajo a mano hace de cada obra una pieza única, y que además de poseer un valor artístico, difunde la cultura de diversas regiones del Perú, manteniendo la viva en las nuevas generaciones.